Con un ambiente de danza y música, en el Centro Cultural Josefina Barba, se realizó la ceremonia de graduación y feria de emprendimientos AVE Bolívar, primera edición. Tuvimos técnicas muy diferentes, speakers con diferente gama de aprendizaje, como fue técnicas de venta, marketing digital, un panel de mentores donde evaluaron cada uno sus negocios. La Academia para Mujeres Emprendedoras es un programa de capacitación virtual, impulsado por la Misión Diplomática de los Estados Unidos, Ecuador. Y la misión fundamental de la Embajada y Consulado de los Estados Unidos es justamente eso, mejorar la economía de las familias para evitar la migración y sobre todo que nuestro querido Ecuador se fortalezca y la economía surja. 30 mujeres emprendedoras que fueron seleccionadas aprendieron sobre marketing, plan de negocios, finanzas, negocios y liderazgo. De mucha ayuda en especial para las emprendedoras porque es acerca de la base y de guiar un plan de negocios realmente ordenado para tener un éxito en el futuro. La Feria de Emprendimientos también constituyó el espacio ideal para exhibir y promocionar las artesanías, cosmética, alimentos y bebidas como el aval para demostrar los conocimientos adquiridos. Realmente creamos primero en nosotros, hombres, mujeres, niños, personas de tercera edad. No hay esa distinción para poder decir no puedo, se puede. En cada meta que nos propongamos hagámoslo, pero hagámoslo con ese empoderamiento que nos caracteriza como seres humanos y con gusto lo vamos a poder lograr. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV, Canal 25.